Un auto de alquiler del sitio Soriana resultó con daños en el costado delantero izquierdo al ser impactado por un vehículo particular este jueves por la mañana en el entronque de la avenida Pedro Antonio de los Santos y la calle Pedro J. Méndez, frente a la Glorieta. El percance se produjo a las 8.15 horas de acuerdo con el reporte hecho por Bernardo López, chofer del taxi 586 de la citada Rampa, con placas de identificación del servicio público estatal. La otra unidad es un Nissan Versa color guinda, con matrícula de esta entidad, que de acuerdo con la versión del taxista es de los que realizan viajes a la capital potosina. El Mañana Multimedios ¡Gracias! Gracias por ver el video.